El cabello para mí en este momento de mi vida significa empoderamiento, seguridad y transformación porque siento que a través de eso estoy enviando un mensaje a la sociedad, me siento muy segura cada vez que lo porto y sobre todo siento que estoy reivindicando y recordando a mis ancestros. Gracias por ver el video.